Ya tenemos la rosca y nos vamos a hacer el chocolate, pero un chocolate muy diferente a como lo hacemos nosotros. Por parte de Jorge, nuestro co-conductor, que ahora ya es nuestro chef, nos va a dar esta receta rica y sabrosa. ¿Estás preparado? Adelante con él, vámonos. Mi Ceci, muchísimas gracias y pues bueno, para toda nuestra gente de Arriba Corazones, el día de hoy les traigo una receta que bueno, para acompañar hoy en la noche, si nos estás viendo ahorita aquí en vivo, anota los ingredientes para que la prepares ya más al ratito y si nos están viendo en la repetición, pues entonces apúrense para que alcancen a hacer esta deliciosa receta y acompañen su rosca de reyes. Entonces los ingredientes son muy sencillos, nos vamos directamente con ellos para que ustedes revisen qué es lo que tienen en casa y si necesitamos comprar algo más de lo que vamos a ocupar en este día. Primeramente, pues bueno, esta es una receta para cuatro personas, vamos a necesitar un litro de leche, puede ser leche entera, leche deslactosada, leche light, leche de la que ustedes elijan, un trozo de canela, dos cucharaditas de cocoa, vamos a necesitar también media cucharada de vainilla y para endulzar solamente un poquito de sustituto de azúcar del que ustedes elijan. Entonces, pues bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ya que tenemos nuestros ingredientes, vamos a poner nuestra leche en una ollita para que empiece a hervir y ahí le vamos a poner la canela, un pedazo de canela como este es suficiente, no necesitamos poner muchísima más ni nada, entonces una varita de este tamaño estaría perfecto, lo ponemos ahí a hervir. Recuerden, algo bien importante, sí tiene que estar hirviendo y dejarla al menos mínimo cinco minutos que esté hirviendo nuestra canela. Si podemos dejarla más tiempo, muchísimo mejor. Ya que haya hervido la canela y empiece a soltar su aroma y todo así delicioso, vamos a poner la vainilla ahí mismo para que también empiece a hervir. Ya cuando hirvió, lo último que nosotros vamos a hacer es poner nuestra cocoa y ahora sí lo vamos a batir, ¿ok? Si tienen en casa uno de estos molinillos que eran de madera, bueno, se va a esponjar súper rico y les va a quedar muy, muy bueno, pero aquí entonces lo vamos a hacer con uno eléctrico. Lo que vamos a hacer únicamente es poner nuestra cocoa de esta manera aquí en la leche. Recuerden, la leche tiene que estar calientita para que podamos disolver bien nuestra cocoa, si no, luego se va a hacer nada más grumos y no vamos a tener lo que nosotros buscamos. Y lo único que vamos a hacer es batirla. Ponemos de esta manera, empezamos a batir. ¿Y para qué lo hacemos así? Pues para que saque toda su espuma y quede perfectamente bien, bien integradita toda esta cocoa con el sabor. Yo lo que hicimos aquí fue dejar la leche ya con nuestra vainilla y con la canela. Entonces, pues por ahí ya nada más lo único que vamos a hacer nosotros es ponerla en nuestra taza. Pero igual, miren, aquí se ve como linda. Podríamos hasta dejarla aquí mismo. Y pues bueno, las tradiciones, pues bueno, a mí estos jarritos que me encantan, no sé por qué, pero bueno, el café, el chocolate y todo queda muchísimo más rico. Y simplemente lo vamos a servir y lo vamos a poner ahí para disfrutar de un delicioso chocolate acompañado de nuestra rosca. Mírenlo, ahí está. Y vamos a repetir nuevamente los ingredientes. Vamos a necesitar un litro de leche. Primeramente, la leche que ustedes elijan. Puede ser deslactosada, entera o como quieran ustedes. Vamos a necesitar también un trozo de canela. Recuerden que vamos a poner a hervir la leche y la canela para que podamos tener todas esa aroma y eso delicioso que tiene la canela. Vamos a necesitar dos cucharadas de cocoa, media cucharadita de vainilla y vamos a endulzar con un sustituto de azúcar. El sustituto de azúcar yo se los recomiendo que lo pongan hasta el final para que no nos vaya a dar ese resabio amargo que muchas veces nos dan todos estos sustitutos. Entonces, el que ustedes elijan va a ser el perfecto. Mírenlo, aquí está ya una tacita. Esta es una medida pequeña, pues es la medida de una taza de 240 mililitros que es la recomendación que yo les hago. ¿Por qué esta recomendación? Pues recordemos, ya comimos muchísimo, ya estuvimos consumiendo muchísimas cosas más. Entonces, hoy es el momento de incluirlo todo en nuestro plan de alimentación y recuerden que estoy a sus órdenes aquí los jueves en Arriba Corazones. Déjenme un mensajito, si ustedes necesitan algo de mí, con todo gusto voy a estar al servicio. Y pues también me pueden encontrar en el 33 11 54 20 88 o en el 33 35 63 61 82 para todos ustedes. Entonces, pues bueno, preparen este delicioso chocolate en su casa. Práctico, rápido, nutritivo, delicioso. Y pues bueno, nos vamos a un corte porque volviendo a tener muchísimo más solamente aquí en Arriba Corazones. Gracias. Gracias. Gracias.